Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien adentro de tu canal, suscríbete, dale like, identifiquen al primer dominicano de aproximadamente 39 que perdieron la vida en una yola que iba pasando por las Bahamas cuando naufragó. Y esta información viene por cortesía de Guaroa Andújar desde Baní. Se trata de quien en vida se llamaba Wilkin Méndez alias Muñeco de 18 años de edad, nativo de Boca Canasta de Baní. Según las informaciones, varios dominicanos que residían en Baní estarían entre las víctimas que todavía no han sido identificados. Las autoridades estadounidenses fueron alertadas sobre la tragedia por la tripulación de un barco pesquero que el pasado martes encontró a un hombre sentado sobre el casco volteado de la nave que zozobró aproximadamente a 72 kilómetros de Fort Pierce en la costa cerca de los Estados Unidos. El joven que sobrevivió al naufragio dijo que habían salido de este Bimini en Bahamas la noche del sábado y que poco después se vieron afectados por un clima muy fuerte. Según el sobreviviente Juan Esteban Montoya habló para Noticias Telemundo y dijo que ninguno de los pasajeros estaba usando chaleco salvavidas, además que fueron abandonados. Montoya habló en exclusiva para Noticias Telemundo. Yo creo que mucha gente se está preguntando en qué condiciones te encuentras. Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Y ahora lo que deseo es pues estar con mi madre, verla por la gran pérdida que tuvimos, que ha sido una cosa del otro mundo. La de mi hermana María Camila. El joven de 22 años se encuentra hospitalizado y bajo la custodia de inmigración. En esos momentos no me dejan ver a mi mamá, dicen que no se puede por seguridad y no debo la hora, no debo la hora pues de verla para que ella me brinde su apoyo, ya que emocionalmente me encuentro un poco mal. Juan Esteban, ¿es verdad que las personas que los transportaban en la embarcación los abandonaron en el mar? Es verdad, es verdad, dos de ellos. La persona que manejaba el bote y el compañero, ambos tenían chalecos salvavidas y un bote que se arma por ellos. Muy lamentable. Por otro lado, en Santiago las lluvias que están cayendo en gran parte del país ya provocaron la pérdida de una vida y más de 100 viviendas inundadas en Santiago. Desde horas de la madrugada de este lunes, el oxiso respondía el nombre de Wendingson Ascona, quien falleció luego de que le cayera encima una mata. Él estaba ahí debajo de esa mata esperando que pasara la lluvia, pero lamentablemente la mata se derrumbó y le cayó arriba en el municipio de Sabana, Iglesia. También producto de las lluvias, las autoridades reportaron más de 100 casas inundadas en sectores de la parte norte de Santiago debido a la crecida de los arroyos Murabo y Jacagua. Según Francisco Arias, el árbol cayó por las fuertes lluvias que han estado cayendo en Santiago. Desde la tarde del domingo, inundaciones urbanas en Santiago, las calles inundadas, Olla del Caimito, Navarrete, Pontón, Los Cocos, Sabana y Iglesia, entre otras áreas, reportó Francisco Arias, afectados por la crecida del arroyo Murabo. Demandaron a las autoridades que intervengan rápidamente en la canalización del mismo para evitar que sus crecidas inunden las casas donde ellos viven y perder todos sus féferes. Las lluvias y el viento han causado averías en el sistema energético con la caída de poses del tendido eléctrico. Las lluvias y el viento han causado averías en el sistema energético con la caída de poses del tendido eléctrico. Las lluvias y el viento han causado averías en el sistema energético.